La nanotecnología es una disciplina científica emergente cada vez más importante en la vida diaria. El doctor Edgar Sayago nos explica la función de la UAS como sede de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. ¡Acompáñenos! ¿Qué es la nanotecnología y sociedad? El poder técnico en la manipulación de la materia de 1 a 100 nanómetros es lo que se considera como convención el espacio nanométrico. Implica modificar la materia a escala molecular para generar y descubrir nuevas condiciones de los materiales ya conocidos, nuevos materiales y nuevas aplicaciones que se derivan en nuevos productos. En esta escala, la manipulación permite obtener materiales de mayor flexibilidad, conductibilidad, resistencia, dureza, transmisión de electricidad, etc. Hoy en día prácticamente no hay sector económico en el mundo que no tenga una aplicación nanotecnológica. México, después de Brasil, es líder en la investigación y desarrollo de las nanotecnologías. Eso conlleva a tener impactos en las cadenas de producción, a tener impactos sobre la regulación, a tener impactos en el medio ambiente, en la salud, en la relación trabajo y todos los aspectos sociales que tienen que ver con la independencia y autonomía del consumidor, su seguridad en el consumo y ciertas normas que se tienen que prever y cuidar para procurar la salud del consumidor y el bienestar del medio ambiente. Sin embargo, también es importante reconocer que las nanotecnologías entran al mercado sin una evaluación técnica adecuada porque no existen los laboratorios y los espacios para entender sus implicaciones. Las nanotecnologías requieren de infraestructura, de recursos de inversión que normalmente no se tienen, especialmente en América Latina, en el sudeste asiático y en África, para poder evaluar los impactos que estos productos pueden llegar a tener una vez en el mercado. Nuestra red, desde hace mucho tiempo, una red latinoamericana y con sede en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene más de 40 miembros y actualmente trabajamos en distintos aspectos. Por ejemplo, una dimensión importante que deriva de la condición pandémica de COVID es estudiar las implicaciones a la salud y económicas del uso de las mascarillas. La gran parte de las mascarillas contienen nanopartículas de titanio que sabemos que son altamente tóxicas, especialmente las mascarillas que son blancas, utilizan nanopartículas de titanio para blanquearlas. Esas nanopartículas quedan en la tela y posteriormente ingresan a nuestro cuerpo vía oral o a través de la respiración. Es importante entonces dar seguimiento a los estudios que hay sobre las implicaciones toxicológicas para el cuerpo humano. Así como eso, también nosotros estudiamos, por ejemplo, el número de empresas que se forman a nivel internacional, especialmente en la región latinoamericana, para entender los efectos que tienen con el trabajo, la regulación, los impactos ambientales y todas las relaciones comerciales que existen. Damos seguimiento o intentamos hacerlo de todas las contaminantes que derivan de las nanotecnologías, porque sin duda son materiales poco conocidos, pocos estudiados y que necesitan atención y seguimiento para entender sus implicaciones, tanto en medio ambiente, a nuestro cuerpo y en términos de impactos sociales.